¿Cómo puede una sola persona cambiar el destino de una nación? Nelson Mandela, un nombre que resuena con fuerza en la historia de la humanidad, pasó 27 años en prisión por luchar contra el apartheid en Sudáfrica. Este sistema de segregación racias no sólo dividía a las personas por el color de su piel, sino que también sembraba odio y desigualdad en cada rincón del país. Mandela, con una determinación inquebrantable, se convirtió en el símbolo de la resistencia y la esperanza para millones de sudafricanos. A pesar de las duras condiciones de su encarcelamiento, Mandela nunca perdió la esperanza. Su espíritu indomable y su visión de un futuro mejor lo mantuvieron firme. Al ser liberado en 1990, no buscó venganza, sino reconciliación. Lideró a su nación hacia la paz y la unidad, convirtiéndose en el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994. Pero, ¿cómo logró Mandela transformar un país dividido en una nación unida? Mandela entendió que la verdadera libertad no sólo se trataba de eliminar el apartheid, sino de construir una sociedad donde todos los sudafricanos pudieran vivir juntos en armonía. Su enfoque en la reconciliación y el perdón fue clave. En lugar de fomentar el odio, promovió el diálogo y la comprensión entre las diferentes comunidades. Implementó políticas que buscaban reparar el daño causado por décadas de segregación y trabajó incansablemente para asegurar que todos tuvieran una voz en la nueva Sudáfrica. Mandela también sabía que el cambio no podía lograrse sólo desde el gobierno. Involucró a líderes comunitarios, organizaciones civiles y ciudadanos comunes en el proceso de reconstrucción. Su liderazgo inspiró a otros a seguir su ejemplo y a trabajar juntos por un futuro mejor. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida bajo su mandato, permitió que las víctimas del apartheid contaran sus historias y que los perpetradores buscaran el perdón, creando un espacio para la sanación y la justicia. La historia de Nelson Mandela nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la determinación pueden llevarnos a un futuro mejor. Su vida es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la capacidad de una persona para inspirar un cambio monumental. Sigamos su ejemplo, promoviendo la paz, la justicia y la igualdad en nuestras propias comunidades. Porque, al final del día, todos tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor.